Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, que Noticias Caracol acaba de obtener el video en el que se observa que un hombre se baja de la camioneta en uno de los puentes cercanos a la escuela de cadetes de la policía general Santander. Además, logramos otros videos en los que se evidencia la ruta del atentado. Juan Andrés Beltrán, usted tiene los detalles, ¿qué se sabe del hombre que se bajó de la camioneta? Hola, buenas tardes. Pues yo me encuentro acá desde la escuela general Santander. Luego de un trabajo investigativo que hicimos el equipo periodístico de Noticias Caracol, reconstruyendo precisamente el recorrido de la camioneta bomba que cometió este terrible atentado, logramos identificar el que sería el último video de la camioneta minutos antes de cometer el atentado el pasado jueves. En este video podemos apreciar cuando la camioneta Nissan Patrol llega al puente peatonal de la estación de Transmilenio de Venecia. La camioneta dura allí durante aproximadamente un minuto, un minuto veinte segundos, y luego se observa la sombra de un sujeto que se baja de este vehículo. Segundos después, el vehículo arranca y llega a este fatal desenlace que ya todos conocemos. También reconstruimos la ruta que realizó este vehículo en el barrio San Carlos. Tuvimos acceso a otros videos de seguridad, en donde se ve el paso de la camioneta por las avenidas principales de este barrio del sur de la ciudad. Pasa a alta velocidad y más adelante cruza por barrios residenciales, por diferentes puntos importantes del sur de Bogotá, como el hospital El Tunal, el parque El Tunal. Y luego de este recorrido llega hasta la Escuela General Santander.